bueno este será un vídeo corto de 3 a 4 minutos sin con mucho vamos a informar del sorteo ya saben como siempre tienen que seguir los requisitos es el último sorteo de la temporada esto no volverá hasta el otro evento uno más uno es el segundo ya sabe en primer lugar se dualizó la golden vikingo segundo lugar un mobsé tercer lugar un casco ancien celeste y del cuarto lugar un anillo crocs fondo morado ya siento los requisitos compartido en la guise y la página y ahí coloca todos hasta el día lunes 3 y éstos aprovecharon sí también pero es con el que abajo ese es un problema de ellos ok sorteo están todos los nombres si quieren pausen para ver si es que alguien falta pero no creo ok vamos a iniciar un chateo ruleta vamos a eliminar todo esto ok no hay un espacio arriba no hay espacio abajo más opciones eliminar remover los donadores ok listo mucha suerte a todos vamos a ver el primer lugar que se lleva el set por un segundo siempre se demora siempre lo pierdo ya que son muchos creo que hay que ese nombre existe aguanta vamos a chilear en qué lugar estoy allá abajo de ronal de estar abajo ya saben que todos los compartidos tragar registrar sólo pueden salir los que están de modo público el grupo público si es que lo hace ese grupo cerrado o grupo privado o solo amigos nuevas no va a salir su nombre ese es el detalle todos los nombres ya lo sienta edición no va a tener el que queman está de ronald kispel cerca de ronald kispel y vamos a ver chamaquil espera ades ness alonso perez alonso perez alonso perez alonso perez alonso perez hasta que esto sí que está lo vamos a ver Ronald Kisper cuando yo no estoy ya siempre se me salto carga, carga, carga esto es mal en serio me falta en el carrasco Pura, pura, pura y no tiene por qué compartir siempre el doble para evitar que se nos pueda dar pero igual, ya Harold Pérez vamos, vamos Roman Soto ahí está Nelson Roberto Soto ya está, ya estamos llegando a ver Roman Soto Roberto, Roman Soto faltan 5 personas si es ya bueno si no, no si no, ya vamos a iniciar con otro nombre Mario 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 Robert Cárdenas ¿por qué rayos repiten bastante esto? Roberto Cárdenas Roberto Cárdenas vamos caracho y esta cosa otra es había compartido esto lo está haciendo muy largo Jorge, yo sé Kevin, yo sé Kevin luego sigue Alonso Pérez ya ojalá que me hagas compartir doble vamos a hacer caracho la verdad si era un nombre bueno, felicidades ganaste tu set dual es el gol de Vicky tienes que confirmar antes del día viernes ojo viernes de la próxima semana ok control C chaval para confirmar el nombre sí que me he hecho largo listo ahora el segundo lugar que se va a llevar el anillo Mopse el anillo Mopse un Alan Alan Enzo Valdes felicidades Alan Enzo por ganar el anillo Mopse el ahí el tercer lugar es el casco Ancient Black vamos a ver quien gana el casco y Chris ABF se gana el casco Ancient Black felicidades y el último que se va a ganar el anillo Crocs Bless por uno fondo morado es a ver a ver a ver a ver a ver mmm 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 Joseph Kevin felicidades el cuarto lugar se gana el anillo eso sería todo confirme el premio antes del día viernes de la próxima semana esta semana estamos día 7 para la otra semana el próximo viernes es el día 14 tienen hasta el 14 para confirmar su premio ok eso sería todo nos vemos en otro video que va a regresar acá después de un evento más uno y confirme por favor sus premios así que ahora sí me voy chao